En este momento estamos llevando a cabo una práctica en lo que es el trabajo de campo de los nuevos integrantes que se ha formado dentro de lo que es el área de educación vial y futuros integrantes del cuerpo de inspectores en las cuales de tránsito dependen de la Secretaría de Gobierno. ¿Qué trabajo se está haciendo específicamente hoy en Plaza Sobremonte? Bueno, en Plaza Sobremonte hoy se está realizando lo que es, denominamos un control de rutina, el pedido de documentación con los protocolos correspondientes, el protocolo de detención de los vehículos, la concientización y la educación vial en este caso porque este cuerpo de inspectores la función principal es de ser educadores en lo que refiere a la educación vial. En ese sentido, ¿qué se está pidiendo a aquellos que circulan, se los detiene y bueno, se les realiza la inspección? Bueno, a los que se están deteniendo se les solicita la documentación para circular el DNI, CIP, registro de conducir o licencia nacional, juntamente con el seguro habilitante. Se les hace la concientización de aquellos que carecen en ese acto con el cinturón de seguridad. Se hace mucho hincapié en lo que es el amarre o los cinturones de seguridad, especialmente en criaturas, bebés que en algunos casos van delante o con criaturas sueltas en el asiento trasero. Si detectan alguna irregularidad, ¿el vehículo es sujeto a secuestro? No, en este momento lo que estamos haciendo es la concientización vial, o sea, educar porque nosotros sabemos que a nivel nacional y también local, siempre todos los factores que inciden en un sinistro vial es a consecuencia de factores humanos. El 10% restante de ese 90% es el factor ambiental, pero siempre tiene el factor humano incidencia. Entonces, en este caso... O sea, negligencia, impericia... Impericia puede ser hasta falta de señalización o la parte del asfalto. O sea, en eso ellos están formados y capacitados en lo que es la parte de la trilogía vial, donde todos los factores convergen en sí para tratar de equilibrar un tránsito seguro. Con estos futuros inspectores, ¿en cuánto se refuerza el área de tránsito y cuándo sería oficialmente el lanzamiento? Bueno, estos 14 inspectores ya estarían terminando su formación, que fue de dos semanas, con capacitación también del área de defensa civil, con la formación en lo que refiere a con bomberos voluntarios, con el tema de primeros auxilios, todo lo que concierne a la seguridad tanto de los peatones, de los conductores y del personal en general.